Amigas, amigos, amiguis, amigues, amistores, estoy, hombre, pamplinas, qué contento estoy por esto de la Cayetana Álvarez, que vino a México a darnos lecciones de moral, pues al estilo, claro, de Francisco Franco, una cosa espléndida y maravillosa, sobre todo porque nos las mandaron un personaje y otro personaje tan encantadores como Asnar, como Gelipillo Calderón, el expresidente Calderón, hombre, qué falta nos hacía. Una voz así que nos remitiera exactamente a la época medieval, pues con un neoliberalismo francamente hermoso porque es provinciano, porque pues nos habla de que el comunismo nos está atacando, el comunismo nos quiere acabar, que el comunismo es malo, que lo bueno es el capital, la privatización, hombre, unas cosas que a México le han convenido, bueno, hombre, qué les digo, Arzada, bueno, tremendo, tío, es una cosa que no podemos soslayar, de veras, qué maravilla, la tía Cayetana, que nos la vino a Jar Cayetano acá, a la patria, qué, qué canto, hombre, yo pensé que hasta venía trepada de una calavera, digo, una calabela, bueno, ahí se puede confundir las cosas, pero el asunto es que es bueno saber que haya alguien que además nos quiere salvar, además de Xochitl Galvez y que pide el voto por ella, una cosa encantadora casi ni se ve intervencionista, ya quisiera yo mandar, pues no sé, alguien allá a las Españas para que les dijera, hombre, no voten por el Partido Popular ni por Vox, hombre, no, hombre, no lo hagan, no, ya me encantaría, pues qué les digo, que tal vez Epic Minibarra o alguien así, Julio Estillero, bueno, alguien que pudiera decir ese tipo de cosas, seguro que les encantaría también, entonces estamos muy agradecidos en México, hombre, porque eso, pues ya están los yo por cesear, porque bueno, también muchos intelectuales de altísimo nivel, hombre, están, están, bueno, encantados, tienen de veras la muerte chiquita al respecto, qué maravilla lo que nos han traído con la Cayetana esta, nada más me pregunto si ella viendo las cosas así invitaría a su casa a una fiesta, que les digo, está la señora del Huipil, seguramente le encantaría, porque llevaría gelatinas, gelatinas sin cuajar, llegaría acompañada de Alitito Moreno, hombre, Marquito Cortés y varias cosas más, puro demócrata, ah, qué padre, qué maravilla, hombre, hostias, que venga de nuevo, que se quede venir acá, nos vemos pronto, tíos, déjense ahí.